En mi mundo imaginario No hay reloj ni calendario No hay zapatos ni despertador Siempre es aniversario Esco en abecedarios Mil razones para celebrar tú y yo Dibujaré nuestras domesas en arena Con marcas que nunca borran el mar Y por las noches quemaremos en frantera Y los deseos que se nos cumplirán Ya no harán faltar Sanando las palabras Porque andremos bien jamás Yo le doy el corazón Para viajar Los aviones y las lágrimas La cura de cambiar el mundo para los dos En mi mundo imaginario Cada mesa y un salario Hecho de caricia hacia tu corazón Y aunque no hay reclamentario Has llenado el formulario Que te da total acceso a mi amor Y nadaremos por encima de las perras Hasta que así poder tocar el sol Y nadaremos con delvinas y sin veras De este mundo que me inventaré yo Ya no harán faltar Y nadando las palabras Y nadaremos con delvinas y sin veras No harán faltar No harán faltar Los aviones y mis ánimas Es la forma de cambiar el mundo para los dos Y nadaremos con delvinas y sin veras Y nadaremos con delvinas y sin veras Playa Limbo